Sí, la verdad que sí, es una de las últimas convocatorias del año. Hemos entregado tres créditos a tres emprendedores por 225.000 pesos. Así que, bueno, la verdad que siempre lo que son las entregas de crédito es festejar, ¿no? Que han terminado todo un proceso de formulación. Y, bueno, ahora viene la etapa de ejecución y de poner en marcha esos... En este caso eran todos capitales de arranque, así que, bueno, a poner en marcha y a trabajar un poco esos emprendimientos. Soli, ¿cuál fue la demanda de este año haciendo balance ya finalizando este 2021? No, la verdad que ha sido muy buena. Se han abierto varias convocatorias en el año. Así que, no solo del Emprende, del programa de asistencia financiera, sino también de otras líneas. Sí, el Emprende, que por ahí es para emprendimientos un poquitito más formados, ya regulares, que están inscriptos, con una antigüedad. Y, bueno, también se han trabajado otras líneas, como las líneas de stock, que está orientado más al comercio, empresa estratégica, más a las pymes. Así que, la verdad que se ha trabajado muy bien toda la gama de herramientas que se tiene, tanto financieras como otro tipo de herramientas como capacitaciones o de fortalecimiento. Soli, bueno, esto siempre destacamos, a través del crear, no solo lo que es la parte financiera, con estas tasas o subsidiadas o mucho más bajas que lo que es una tasa bancaria, pero sino también con requisitos mucho más flexibles. Sí, la verdad que sí, es lo que siempre repetimos. No solo las tasas fijas que te dan una tranquilidad de poder decir, bueno, de acá a 3, 4 años sabés que va a ser la misma cuota, sino también que a la hora de nosotros evaluar el proyecto, lo que tenemos mucho en cuenta es el impacto que va a tener en la región o en la localidad y no solo la parte económica que por ahí es lo que te encontrás cuando te hacen una calificación bancaria. Si cierran los números, sale y si no, cierra, no. Entonces, bueno, no, la provincia siempre apuesta a también el impacto que es algo súper importante. Adriana, bueno, qué importante la entrega de estas ayudas a vecinos de toda la región. Hoy vimos un vecino de Villegas también que son emprendedores, ¿no? Y que forman un circuito importante en la economía de todos. Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, la verdad que hay que felicitar el trabajo de Sol porque realmente ha venido constantemente en época de pandemia. Ha estado atenta siempre a las necesidades que nosotros de acá, desde la localidad, hemos planteado. No solamente para el Bolsón, sino también la zona rural. Y se le ha dado respuesta. Y esto es una política de gobierno de poder ayudar a los emprendedores y que puedan generar sus propias fuentes de trabajo con una ayuda de parte del Estado, como decía ella, con tasas fijas, o sea, cuotas fijas, que realmente es una ayuda muy importante y una generación también de movimiento de dinero. Así que el trabajo que ha hecho el crear a través de la gerenta de acá de la zona ha sido formidable porque realmente hemos, yo recuerdo, muchos, muchos créditos en distintos sectores. Productivos, turísticos, bueno, peluquerías, oficios y demás. Así que, bueno, como legisladora estoy muy contenta porque uno conoce el territorio, conoce las necesidades y te plantean y el crear le ha dado respuesta realmente. Es una política que la gobernadora ha implementado y que realmente le quiere dar más fortaleza todos los días. Adrián, y como mencionabas, bueno, en tiempos de pandemia el crear tuvo un rol fundamental como para apuntalar y que no se caiga la economía local y regional. Sí, la verdad que fue un momento muy duro y el crear estuvo acá. Realmente hubo un programa que era para el sector turístico, que era el sector más golpeado y que realmente estuvo con los grandes emprendedores o prestadores de servicios como los más chiquitos. Realmente es flexible como para poder iniciar un crédito y ellos, el crear, todo el equipo técnico los va acompañando en el proceso, que eso es importante. Porque cuando uno llega a una institución bancaria es frío. Nosotros lo hemos visto y realmente muchas trabas para poder acceder. Y realmente han salvado situaciones realmente muy difíciles. Así que terminamos el año muy contentos. Bueno, Sol, y para destacar, mencionabas, bueno, una de las últimas entregas del año, pero bueno, desde la agencia Crear se continúa trabajando. Sí, sí, por supuesto. Del programa de asistencia financiera va a ser la última, manejamos toda la parte de los cupos que se reparte desde el bolsón hasta los menucos, pero siguen abiertas el resto de las líneas de las herramientas financieras, el emprende, la empresa estratégica, siguen operativos los programas de fortalecimiento y competitividad. Seguimos trabajando fuerte con la parte de lo que es toda la capacitación virtual que tenemos la plataforma, que es extraordinaria y cada vez se van sumando cursos más lindos, más interesantes. Y bueno, ya después, ahora de cara trabajando en todo lo que es la planificación para el año que viene. Sí, yo quería resaltar algo que me parece también muy importante, que es una línea para emprendedoras mujeres, que es muy importante también, muchas veces no consiguen trabajo porque se tienen que quedar en su hogar y realmente han podido ayudar dentro de una línea específica teniendo en cuenta la perspectiva de género que este gobierno también le ha querido dar la impronta de la gobernadora. Bueno, vamos a arrancar entregando los microcréditos, sí, a tres personas. Pereira, Alejandra, pasé. Bueno, a ver, contame para qué lo vas a hacer. A usar. Es un proyecto de mi taller de costura. Ah, qué bueno. Que nada, que está en ampliación, pero nada, mientras ya voy comprando las máquinas e insumos. Bueno, felicitaciones, que te vayas bien. Gracias, genial. Suerte, eh. Nos vemos. Miranda Vito. Bueno, Miranda, a ver, contame cuál es tu proyecto. Es una pequeña carpintería de rústica y carpintería de banco. Ah, qué bueno. Y ya tenés materiales. Sí, ya tengo materiales y un par de máquinas también. ¿En qué barrio? En Paraje Río Ullega. Ay, qué lindo. Me encanta el tema de la zona rural. Felicitaciones. Gracias. Muchos éxitos. Bueno, éxitos. Gracias. Bueno, y por Jordi Agustina recibe el padre. En representación. Bueno, bueno. Oh, buenísimo. Y qué, contame, qué va a poner. Sí, Agustina está con el tema de plantas. Es para comprar plantas por mayor y hacer un puestito de plantas ahí en la Saladita o vender por internet también. Qué bueno, le gustan las plantas. Le encantan, sí. Y es joven. Sí, sí, tiene 21 años, ahora no pudo venir porque está estudiando en Cipolletti. Fue a rendir unos finales, así que tuve que venir. Qué lindo, una emprendedora. Un beso para allá. Nos vemos. Gracias.